Después de un año haciendo las delicias de jóvenes y mayores, ilustres ignorantes, el programa más popular de España se dispone a tomar un merecido descanso estival. Como colofón a esta notoria temporada, contará con la presencia de dos divertidos cómicos, David Fernández y Leo Harlem, que nos hablarán de sus entrañables veranos, los agradables baños en la playa, el sano ejercicio físico, las amenas comidas entre amigos. ¡Ay, sí, eso sí que eran vacaciones! ¡No como ahora, que solo hay comunistas! ¡Y la playa está llena de gente enseñando sus co...